Música Hola chicos como están? Espero que todos se encuentren muy bien Estamos otra vez después de un largo tiempo con un ser leyenda Mi gente, vamos a volver a comenzar, a retomar esto Vamos a comenzar de nuevo con este ser leyenda en este primer partido como primera opción escogimos extremo como segunda opción delantero y después segundo delantero mi gente vamos a forzar a forjar un campeón junto con ustedes mi gente así que los dejo con el vídeo y la creación de nuestro jugador mi gente obviamente sin antes pedirles que se suscriban al canal para que se están al tanto de cada vídeo que subamos ya sabes no te cuesta nada suscribirte y dejar tu buen like aquí te espero y nos vemos al final del vídeo y no se apaga señores comienza el partido una verdadera fiesta del fútbol y 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 la jugada y la cortó justo a tiempo muy bien por él y 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